El gato y los ratoncitos Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Se lo llevó Cuatro ratoncitos Bailando bien el tris Cuatro ratoncitos Bailando bien el tris Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Se lo llevó Tres ratoncitos Bailando bien el tris Tres ratoncitos Bailando bien el tris Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Y a este ratoncito Se lo llevó Dos ratoncitos Bailando bien el tris Dos ratoncitos Bailando bien el tris Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Se lo llevó Un ratoncito Bailando bien el tris Bailando bien el tris Un ratoncito Bailando bien el tris Bailando bien el tris Vino un gato negro Bailando bien el tris Un gato negro Bailando bien el tris Bailando bien el tris Gatos y ratones Bailando bien el tris Gatos y ratones Bailando bien el tris Gatos y ratones Bailando bien el tris Tvis, twist, twist